Seguimos en Portal 11, estamos ahora en la nota de la semana, estamos con dos invitadas para difundir una campaña nacional de vacunación. Estamos con la licenciada Rosa Esteve Dinardo y con la estudiante Gabriela López, ambas de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Bienvenidas al Portal 11. Muchas gracias por invitarnos. Estamos justamente por hablar de un tema muy importante en lo que se refiere a la salud. La Facultad de Humanidades está sumando a una campaña nacional de vacunación. Nos van a comentar acerca de en qué consiste esta campaña, cómo están vinculándose con el Ministerio Provincial. Bien. Sí, nosotros desde la carrera de licenciatura en enfermería hemos ofrecido nuestra colaboración al programa de inmunizaciones que funciona dentro del Ministerio de Salud de la provincia y que está dirigido por la doctora Florencia Coronel. En el marco de esto hemos organizado una serie de actividades que venimos ya desarrollando desde hace algunas semanas. Por ejemplo, la semana pasada hemos recibido capacitación desde el Ministerio para todos los voluntarios y los docentes de las carreras tanto de educación para la salud como de enfermería porque también participa la carrera de educación para la salud que son los que, digamos, manejan muy bien todo el tema de promoción y difusión. Esta es una campaña que viene a reforzar el calendario de vacunación. Es una campaña nacional, es decir, que en todos los puntos del país, en todos los centros de salud del país se va a estar vacunando contra el sarampión, la rubiola y la papera porque la vacuna que se aplica es triple viral. Pero el objetivo de esta campaña tiene que ver con el sarampión y la rubiola. Se va a estar vacunando en todo el país a todos los niños entre 13 meses y 4 años de vida. 4 años hasta un día antes de cumplir los 5 años. Esto es un requerimiento obligatorio en el calendario de vacunación, ¿no es cierto? Digamos, en rigor uno no puede obligar de manera cruel a las personas. Pero sí hay que considerar que aplicarse la vacuna, o en este caso aplicar la vacuna a los niños, a nuestros niños en esa franja etaria, es una responsabilidad de salud pública, que no es solamente el Estado, sino nosotros como ciudadanos. Y la vacuna es gratuita. Gabriel, desde la facultad, ¿cómo se están sumando los estudiantes y los profesionales vinculados a la unidad académica? Bueno, desde la facultad, desde nuestra carrera especialmente, se están sumando... Desde la licenciatura en enfermería. Desde la licenciatura en enfermería se están sumando alumnos de todos los años, especialmente, bueno, de segundo y tercero, también alumnos de primer año, en donde se van a distribuir tareas. Por ejemplo, los alumnos de primer año van a colaborar y van a llenar, por ejemplo, las panillas que nos pide el ministerio, y los alumnos de segundo y tercero van a aplicar la vacuna. Y además, bueno, también estamos realizando tareas de promoción y prevención de la salud con estas acciones. Bien, bueno, queda hecha la invitación a todos los interesados, que se pueden acercar en toda la provincia, se va a estar en el... Sí, en toda la provincia, pero aquí en particular nosotros vamos a trabajar en la UPA de la universidad. Ya se suma la UPA de la universidad que está ubicada aquí en la sede central. Sí, y en eso queremos recalcar y queremos invitar precisamente a toda la comunidad universitaria que tiene sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos, en esta franja etaria, a que concurran a la UPA si les queda cómodo entre las 8 y las 20 horas de todos los días de lunes a viernes, días hábiles. Ahí vamos a estar trabajando con nuestros voluntarios, estudiantes y con el personal de enfermería de la UPA. Que concurran con su carné de vacunación y bueno, si no lo tienen, que concurran igual, veremos cómo se soluciona, pero se supone que son niños que han sido vacunados antes, o sea que tienen... Claro, esa es la pregunta, si hay algún requisito, tener alguna vacuna previa o cumplir con algún requisito sanitario. La vacuna se aplica a todos los niños entre 13 meses y 4 años de vida. La única contraindicación absoluta para aplicar la vacuna es que el niño, al haber sido vacunado antes, haya sufrido una reacción anafiláctica, una reacción alérgica muy grave. Esa es la única contraindicación y además aquellos niños que por su condición de salud están transitando alguna enfermedad que los inmunocompromete, un cáncer, HIV, SIDA... Ah, bien, bien. Bueno, queda hecha la invitación para esta campaña que se va a extender durante dos meses. Aquí en la universidad se va a estar sumando esta campaña nacional de vacunación. Los felicitamos a la facultad por sumarse desde la Cajera de Educación para la Salud y de Enfermería. Así que, bueno, vamos a dejar los números de contacto de la UPA por si les ha quedado alguna duda, para mayor información, para consultar si quieren por un horario o algo concreto. Quedan los números de contacto en pantalla. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir esto, y creo que, vuelvo a insistir, es una responsabilidad de todos. Bien, muchas gracias. Gracias. Seguimos con mucho más Porta Luce después de este corte.